Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Extra, extra se busca por asesina La que me enamoró desde que era mi vecina A quien mató a un corazón que falló en el intento Y que pasó, murió de desamor a fuego lento Es cierto, te olvidé un momento Justo en el que tú te decidiste a dar final a nuestro cuento Eso se llama karma, así me enseñó la fama Que un día también se irá como se va a quien tú amas Si reclamas no llamas por cada circunstancia Y el orgullo separa más gente que la distancia Se esfuma la llama y no le das importancia Se muere el amor que llamen a la ambulancia Yo no sé si en otra vida pueda verte Tan solo que en esta tuve suerte Al conocer a una mujer tan diferente Después de ti bienvenida a la muerte Es que me tienes que ir Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Hoy lunesto de esa vaina y es cosa aparte Solo quiero fumar No he dormido desde el martes Miércoles Híjoles Creo que ya entendí que Queriendome bien no haces falta pa' vivir Que el jueves me tienes ¿Qué quieres decir? No entiendes que es viernes Te tienes que ir El sábado me pierdo en mis mujeres y alcoholismo Y así seguramente que ya te olvidé el domingo Y mira que hace un chingo te aguanté por orgullosa Tres shots de tequila y rest en peace las mariposas Por todas esas cosas hoy celebro sin dinero Nuestro 2 de noviembre en tu 14 de febrero El amor de mis ojos no va a dar lágrimas por ti Y el miedo de perderte llegó a su fin Recibo la soledad con los brazos abiertos Nadie muere de amor ni se vive de recuerdos Y esto no es amor, esto es necesidad Llegó el momento de aceptarlo, hay que terminar Los corazones que están presos, déjalos volar Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz El almamento lirical Prince Hoy descansaré en paz M.O.B. Un shop of the world music Clasificación C High quality music El bus It's me Master Tracks Max In the beat Con el maestro Alex Puerto Rico México El con el maestro Alex Por el maestro Alex Esta es la이지 Todas lasinkling Si Tamb O spl